¡Vamos a ganar! ¡Vamos! ¡Va polев! ¡La Vida! ¡Solidrila! ¡Yo ni voy presente! ¡Vo! ¡Va! ¡Mi madre dio la vida! ¡La Virgen de mi Univision! ¡Vor indigente! ¡Vor poderoso! ¡Vor poderoso! ¡Vor poderoso! Viene el representante de corazón, Juan Escovi El Mani, famoso, Chimpan y Rubén Acerca, la guerra, Marlando, el Lumi Ese día, vaya Hoy tranquilo, quito el pan, aquelito Juan, Marcos Luni, Smitty Puro poderoso, papá Ese Joker, Pérez La Dinación Pérez La cosa pa' usar Ya venid, llegamos Puro poderoso Incomparable, señor Diboy Mexiquín, EJay, Smitty, Luigi El Chino, Churrumay Que busco para el flujo colocado Puro poderoso Ajá, inv olla Nos Hanan Vamos a bajar Música Música Échamela con trompetas ingeniero Música Con trompetitas Música 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 Que se pague otra vez Que se pague otra vez Música Música Se va el cachito Somos comelares Todos lados andamos Y nos reportamos Puro poderoso Puro poderoso Locos y marihuanos Alcohólicos Y no pagan chazo porque no chinguen Música 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 Hasta ahí, damas y caballeros, por ahí se nos informe si están listos.